Tienes un hombre bonito, buena revolucionario, le dicen el 3030, es un bonito caballo, no las ha ganado todas, porque tampoco es un rayo. De los santos de Jalisco, lo trajo olivo y olosa, después ya no le gustaba, creyó que era poca cosa, se lo vendió a Pepe Díaz, y así cambiaron las cosas. Se lo entregó a Chema Romo, él fue quien lo preparó, enseguida la norteña, y al botrillo le ganó, con el mentado catorce, el 3030 empató. Le dijo Juanito Romo, a Pepe Díaz, su compadre. Ya pidieron la revancha, compadre vamos a entrarle, coprillo de Joaquimaltá, en la que sigue se sabe. El día 23 de octubre, era la fecha esperada, para ver si el 3030, de nuevo lo demostraba, volvió a ganarle al botrillo, la duda ya no quedaba. Después a los quince días, al gato se despachó, caballo de Don Alpino, un hombre de mucho honor, amigo muy buen amigo, y también buen perdedor. José María Chema Romo, que cuida del 3030, lo cuida como se debe, y ténganlo muy en cuenta, no más que sea conveniente, cuenten con el 3030. Donde también mis paisanos, hacen bonitas carreras, aquí está mi 3030, cuando gusten, cuando quieran. La voy a esperar un poco, porque no es posible resistir ya tanto. La paso tomando vino, delirando en sus encantos, la quiero con toda mi alma, cosa de Diosito Santo. Sus labios que siempre han sido, la causa de mis desvelos, sus ojos en mis tinieblas, son dos luceros del cielo. ¿Quién puede contraer destino, cuando da la espalda, la suerte tirana? A mí me dieron mis cartas, y yo perdí esta jugada, no sé por qué me dejó, por eso ando en la parranda. Me gusta tomar un trago, y enseguida muchos más. Si ven que rueda mi llanto, también se vale llorar, aunque me digan cobarde, dije que la iba a esperar. Si me dejaras acariciar, mi corazón andaría de fiesta. que mala suerte no se ha podido, pues nos divide, siempre la cerca. Cuando haya modo, sal un momento. Música ¿Qué te cuesta mi amor, que te cuesta? Música Si me dejaras, darte un abrazo, tendrías que abrir un poco la puerta. Música Que mala suerte no se ha podido, porque tus padres viven alerta. Música Cuando haya modo, sal un momento. Música Música Si me dejaras, darte un besito, en tu boquita color de rosa. Música 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 ¿Qué te cuesta mi amor, que te cuesta? Música Si me dejaras, pedir tu mano, y si se oponen, te vas conmigo. Música Música Si tu me quieres, como te quiero, esta Diosito, como testigo, para olvidarnos, ya de la puerta. Música Música ¿Qué te cuesta mi amor, que te cuesta? Música 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 Va para ti, chaparrita, para que vuelvas a sufrir. Música Música Adiós, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Música Adiós, mujer de otros brazos, ya para ti no soy nada, cuantos favores que te hice. Música Música Hoy con traiciones me pagas. Música Música Un bien con un mal se paga, así es como me has pagado. Música Después que tanto me amabas, de pronto me has olvidado, y yo que todo te daba. Música Con otro lo has disfrutado. Música Verda de Dios, que lo has de pagar, por esa cruz que te ha de pesar. Como alma en pena andarás por el mundo. Música Como me ves, te verás. Música Música Un saludo para mi amigo Rodrigo, que se encuentra allá en Carolina del Norte. Música Cuando uno tiene dinero, hay amigos y mujeres. Música Hoy solo tengo enemigos, y la causante tú eres, que ingrata fuiste conmigo. Música Por tus falsos procederes. Música Música Y con la vara que mides, con esas eras medidas, muy pronto vas a pagar. Música 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 Voy a decirles cantando, mientras mi copa me tomo. Música Música Unas hazañas del mango, caballo de este Juan Romo. Música Música El de San Miguel del Alto, y allá del rancho del Tigre. Música Música Por eso es que corre tanto, si alguien duda que lo mire. Música Música Con el caballo el jarocho, tenía dos de compromiso. Música Música Nomás una le jugaron, pues sintieron lo macizo. Música También es Cali Martínez, de jugo con la encallada. Música Y va dando blanco el mocho, ganó el mango que volaba. Música Música Con la yegua de Elías Márquez, llamada la centenaria. Música El mango salió adelante, ganándole a su contraria. Música Música Efraín y Antonio Ramírez, lo mismo Félix Ortega. Música Y también José Vallejo, al mango ya no le juega. Música Que me voy, ya estoy en tono, y cuídense con el mango. Música El caballo de Juan Romo, que si ha ganado es por algo. Música Música Quiero que me echen tus manos, siquiera un puño de tierra. Música Al fin así como vamos, tal vez muy pronto me muera. Música Música Me estás quitando la vida, tu amor me llena y me mata. Música Música Cuando ya esté bajo tierra, ahí se acaba lo nuestro. Música Me pones una cruz negra, y rezas un padre nuestro. Música Quiero que me echen tus manos, siquiera un puño de tierra. Música Música Al fin que ya nada gano, por mucho que yo te quiera. Música Me pones una cruz negra, y rezas un padre nuestro. Música Música Por el amor a mi madre, voy a dejar la parranda. Música Aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada. Música Música La vida se está acabando, y temo que me abandone. Música Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres. Música Adiós todos mis amigos, adiós los falsos querer. Música Música Por el amor a mi madre, haré cualquier sacrificio. Música Antes de que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio. Música Sé que no soy un cualquiera, si aún me vive mi madre. Música Si no yo gritando hubiera, como la pluma en el aire. Música Adiós mujeres alegres. Música Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres. Música Música Porque era una mujer, me andan tanqueando. Uy, 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 que miedo. Música Si me quieren desterrar, me avisan cuando, por gusto no me voy y me quedo. Música Música Mientras salga a platicar no más conmigo, yo aquí estaré presente. Música Aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hable nada más de frente. Música 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 Como dicen los que troban los corridos, de los que son valientes. Música Que a la buena son amigos del amigo, y sepan que así soy por suerte. Música 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 De un rancho otro, está mi destino, de un rancho otro, está mi querer. Música 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 Año de 1948 corría, hubo grandes movimientos, por ese glorioso día. Música 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 Esas fechas señaladas, nunca las podré olvidar. Música Música Cuando al caballo castorbo, nadie le pudo ganar. Música 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 Al salir del partidero, se quedaba siempre atrás. Música Música Pero al salir les ganaba, con medio cuerpo no más. Música Música Muchos jugaban tronchado, porque no lo conocían. Música Se quedaban asombrados, al verlo como corría. Música Música Anduvo por muchas partes, creció su fama y su historia. Música Música Todos los apostadores, celebraban su victoria. Música 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 Muchos malos perdedores, querían matar al caballo. Música Música Pero al famoso castorbo, lo vino matando un rayo. Música Música Ninguno pudo ganarle, triunfaba en forma muy rara. Música 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 Hermita de Guadalupe, estado de Zacatecas. Música 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 Donde al famoso castorbo, le sobraban las apuestas. Música Música Ya con esta me despido, si no ayudo ya no estorbo. Música Música Ya les canté las hazañas, del invencible castorbo. Música Música Del compa Ramón Rivera. Música Temporada de las aguas, cuatro o tres meses trabaja. Música Pero cuando la cosecha, al templete siempre baja. Música Música Cuenta con un buen amigo, que nunca se le separa. Música Ese amigo es Lupito, el de las lomas mentadas. En trabajos de la rea, Lupe nunca lo defrauda. Música Entre barrancas y peñas, se oye la riar de unas bestias. Es que las traen bien cargadas, son los hermanos Rivera. En el rancho, el corral viejo, el comprador los espera. Música El ranchito donde vive, está al borde de un arroyo, que bonito sabinal. El agua como cristal, cerros y lomitas verdes, adornando el rancho está. Música Música Trae una cuarenta y cinco, también un cuerno de chivo. Anda muy bien preparado, cuando va por el camino. Si no quieren asustarse, mejor no le busquen ruido. Música Ya con esta me despido, del compa Ramón Rivera. Cuando quieran visitarlo, en el corral los espera. Búsquenlo pa' saludarlo, ahí lo hallarán cuando quieran. Música Pensaste en darme picones, si pa' mi salió mejor. Música Ya no me andes presumiendo, que te sobran los querés. Música 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 Si las cargas tengo de esas, y no se me echan de ver. Música 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 que solo un ángel lo puede consolar, tu eres el ángel dulce amada mía, yo soy el ave y déjame volar, tu eres el ángel dulce amada mía, yo soy el ave y déjame volar. Soy un pobre y herrante peregrino, solo la luna me da su resplandor, soy un pobre y herrante peregrino, solo la luna me da su resplandor, tu eres la luna que alumbra mi camino y yo seré el peregrino de tu amor, tu eres la luna que alumbra mi camino y yo seré el peregrino de tu amor. Hace un año recuerdas ángel mío, ay que yo fui tu primer adorador, hace un año recuerdas ángel mío, ay que yo fui tu primer adorador, yo lloraría a mi sangre de rodillas, ay tú serías la más divina flor, yo lloraría a mi sangre de rodillas, ay tú serías la más divina flor. Con el filo de tu labia me pegaste a sangre fría, y acordarme siento rabia y te odio día con día. Te adoré más de la cuenta, sin saber que me engañabas, o que más me desconcierta, que hasta en mis brazos lloraba, con el filo de tu infamia, me pegaste a sangre fría. Yo te quise con el alma, y en tu amor siempre creía. Por confiar en tus palabras, me pegaste a sangre fría, con mi corazón jugabas, y por ti yo me moría. Con el filo de tu infamia, me pegaste a sangre fría, yo te quise con el alma, y en tu amor siempre creía. Yo ya no quiero estorbarte, mejor me voy a alejar, aunque no puedo olvidarte, y ni dejarte de amar. Yo sé que ya no eres mía, pero que le voy a hacer, sé que por tu amor un día, me voy a echar a perder. Ahora sí con provecho he llorado, porque siempre la sigo queriendo, cuando sienta su amor destrozado, que su error se estará arrepintiendo. Todos tus besos los tengo, dentro de mi corazón, y con ellos lo mantengo, hoy que llegó tu traición. Solo recuerdos quedaron, son los que me hacen llorar, y tus caricias volaron, y no las puedo encontrar. Ahora sí con provecho he llorado, porque siempre la sigo queriendo, cuando sienta su amor destrozado, este error se estará arrepintiendo. Andas como remolino, juntando basura, por fin pasaste a la historia traidora mujer. Tú quieres hallar en cualquiera reposo y ternura, andas perdida en el mundo sin saber qué hacer. Tú eras la reina de mi alma por toda la vida, pero mi amor fue muy poco para tu ambición. Tú eras también de las penas su amiga querida, pero mejor me mataste con una traición. La vida se complace en hacerte sufrir, a ver ahora qué haces con tu negro vivir. Un día tú de la vida te burlaste al gozar, ahora su venganza es verte terminar. Música Música Ví que su mirada reflejaba miedo, No me dijo nada, no me dijo nada, no me dijo nada, se guardó el dinero. Dio la media vuelta y oí que decía, igual que la mía, igual que la mía. Música De nada la quiero. Música 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 Ahora yo voy de cantina en cantina, buscando alivio para mi dolor. Música No tengo amigos, hermanos ni nada, a quien contarle mi triste dolor. Música Solo las copas que me sirven llenas, calman mi pena con fuerte licor. Música 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 Ahora yo vivo enterrado en el vicio, buscando alivio para mi dolor. Música 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 Con la mitad del cariño que yo te tengo, podrán hacerte feliz. Música Con la mitad de los besos que yo te daba, la vida entera podrías vivir. Música Que te quieran tantito, no más tantito, podrás salvar el dolor. Música Música De no quedarte en el mundo, con mucha pena, con mucha angustia y pidiendo amor. Música Música Pero sé que tú vas a pagar lo crees, y me salen debiendo tanto. Música Que con todas las cosas que tienes, no cubres la deuda que me está matando. Música Música Por la mitad de mi vida, y media copa, aquí me vengo a tomar. Música Por esos años queridos, cuando en tus brazos, me fui enseñando a sufrir y amar. Música Porque a pesar de tus cosas, que nunca aceptas, lo que es un cielo sin sol. Música Y aquí a pesar de tu infamia, a Dios le pido, te falte todo y te sobre amor. Música Pero sé que tú vas a pagar lo que debes, y me sales debiendo tanto. Música Que con todas las cosas que tienes, no cubres la deuda que me está matando. Música Música Si me dejaras acariciarte, mi corazón andaría de fiesta. Música Que mala suerte, no se ha podido, pues nos divide, siempre la cerca. Música Cuando haya modo, sal un momento. Música Música Que te cuesta mi amor, que te cuesta. Música Si me dejaras, darte un abrazo, tendrías que abrir un poco la puerta. Música Música Que mala suerte, no se ha podido, porque tus padres, viven a lenta. Cuando haya modo, sal un momento. Música Música Que te cuesta, mi amor, que te cuesta. Música 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 Si me dejaras, darte un besito, en tu boquita color de rosa. Música 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 Que te cuesta, mi amor, que te cuesta. Música Si me dejaras, pedir tu mano, y si se oponen, te vas conmigo. Música Música Si tu me quieres, como te quiero, esta Diosito, como testigo, para olvidarnos, ya de la puerta. Música Que te cuesta, mi amor, que te cuesta. Música Música Mares de llanto, nublan mis ojos, porque te fuiste sin un adiós. Música Ya de lo nuestro, solo hay despojos, ya nada queda de nuestro amor. Música Llevo grabado, aquel cariño, que tu dijiste, siento por ti. Música Siento en mi pecho, un cruel martirio, cuando te siento lejos de mi. Música Muchos se burlan, de mi tristeza, cuando por ella, me ven llorar. Lloro su ausencia, que les importa, hasta la muerte yo la he de amar. Música Llevo grabado, aquel cariño, que tu dijiste, siento por ti. Música Música Siento en mi pecho, un cruel martirio, cuando te siento lejos de mi. Música Muchos se burlan, de mi tristeza, cuando por ella, me ven llorar. Lloro su ausencia, que les importa, hasta la muerte yo la he de amar. Música ¿Quién iba a decirme que tu te olvidaras de todo lo nuestro? Música ¿Quién iba a decirme que amor tan seguro, tenía que perderlo? Música Yo no sé si pueda, vivir sin tus ojos, vivir sin tus labios, vivir sin tus brazos. Música Yo no sé si pueda, seguir por el mundo, todo hecho pedazos. Música No te me vayas, que no tienes corazón. Música Te estoy queriendo con toda mi alma, y tu no entiendes mi amor. Música Música Yo no sé que pase, después que te vayas, que agarres tus cosas, y al fin me abandones. Música Yo no sé que pase, pero hay un momento, que lloran los hombres. Música Música No te me vayas, que no tienes corazón. Música Para que yo te hubiera entregado mi amor, para que yo te hubiera entregado mi vida, como tu te entregas cuando estas de humor. Música Ya quien sabe, donde tendría el corazón. Música Ya quien sabe, como andaría por el mundo, detrás de tus pasos, causando dolor. Música Música No tienes términos medios, eres buena o eres mala. Tú lo mismo das un beso, te das una puñalada. No tienes términos medios, eres buena o eres mala. Música Para que yo te hubiera enseñado a querer. Música Y que por esas cosas bonitas que tienes, hubiera podido hacerte a mi ley. Música Que divino cielo nos iba a envolver. Música Música No tienes términos medios, eres buena o eres mala. Música Siento muy, muy pobre. Música 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 A veces por la llanura, a veces por la llanura, y otra vez por las navegas. Música Música Solo crees, tan parejo, para repartir tu luz. Música Música Porque no te ven los ricos, y hacen lo mismo que tú. Música Música Sol que eres, tan parejo, para repartir tu luz. Música Música A veces, de esta llanura, el rico, hace lo mismo que tú. Música Porque habiendo tantas tierras, sufren tanto el panquecido. Música Hay ricos que tienen mucho, y no les cuesta de un tipo. Música Y para el cuerpo de males, la tienen sin producir, Música Música Desde que estaba chiquillo, he visto a gente en el campo, Sembrando a mi lado al tercio Entre ellos y mi padre Sá Y cuando por suerte se logra Tener muy buena cosecha El precio está por los suelos Es parte de nuestra media Y que hacen los presidentes Para ayudar a los negros A más acordarse de ellos Cuando hay cambio de gobierno Por eso no estoy de acuerdo Si lo digo en mi canción Del sol y de nadie más Tienes que aprender patrón Sol que eres Tan parejo Para repartir Tu luz Porque no te ven los ritmos Y hacen lo mismo Que tú Sol que eres Tan parejo Para que Para que Tu luz Habías de enseñarle al ritmo Hacer lo mismo Que tú Faca lo mismo B Sahaja Es Lu